¿Cuál fue el año 2016? Yo cuando vine ya era en el 2016 y yo creo que en todos los sentidos el club está creciendo en todos los ámbitos y yo creo que ya con el ascenso del año pasado ya es la puntilla para seguir creciendo, para seguir dando pasos y consolidarnos un poco la categoría. En la segunda división al final hay grandes equipos, equipos históricos, una categoría muy complicada y muy larga, pero bueno yo creo que estamos lo suficientemente preparados para con nuestra gente poder mantener la categoría, hacer un año en el cual podamos disfrutar de esa segunda división, de esa segunda división que nunca ha podido disfrutar este club y a partir de ahí pues intentar pelear todos los partidos. Creo que entramos en una categoría nueva para muchos de nosotros respecto al año pasado, sabemos de la dificultad de la categoría e intentar disfrutar de la categoría de todos los partidos, intentar ayudar al máximo al equipo para lograr los objetivos. Los compañeros se están introduciendo muy bien en el equipo, con el ambiente, la verdad que son muy buena gente, que se han sabido introducir el equipo muy bien y la verdad que podemos disfrutar de un buen ambiente como tuvimos el año pasado. El trato que he recibido en estos tres años tanto de directiva como de cuerpo técnico, como sobre todo de jugadores, al final pues yo creo que te hace tener una afinidad especial con ese club y al final la verdad que estoy disfrutando, voy a poder disfrutar esta cuarta temporada con ellos y bueno, al final la afición yo creo que ha ido creciendo, yo creo que cuando vine aquí había muy pocos socios y al final se ha ido generando algo, que al final la gente se ha ido involucrando en ella y al final yo creo que hoy es el día que pudimos vivir esos play-offs con esas gradas llenas. Al final los partidos son mucho más fáciles cuando tienes una grada como la que tuvimos estos años que te apoya, que al final se ve que hay una atracción especial entre las dos partes y por tanto que nos apoyen todos los domingos, que seguro que por nuestra parte lo vamos a dar todo para que se sientan orgullosos de nosotros.